Bueno, aquí estamos con Manny Acta. Manny, a mí me interesa saber cómo tú empezaste tu fundación. Háblame de eso. La fundación comenzó porque yo vengo de un pequeño batey en las afueras de San Pedro de Macorís, el Ingenio Consuelo. Y entonces, cuando yo estaba creciendo, casi siempre tenía en mente que si se me daba la oportunidad de yo económicamente avanzar en la vida, yo no le iba a dar la espalda a mi comunidad, como vi gente que lo hicieron. Pues entonces, cuando se me presentó la oportunidad de ser manager de Grandes Ligas con los nacionales de Washington, el Washington Post fue allá para ver de dónde yo había salido. Y cuando fuimos al pequeño estadio donde yo crecí jugando, ni se veían las bases. Todo estaba lleno de hierba, grama, o sea, se había ido, todo se había descuidado. Entonces, yo de ese día decidí que iba a hacer la fundación para ayudar a la juventud de mi pueblo. Comenzamos un proyecto de tratar de construir dos estadios y un centro educativo. Y gracias al apoyo de la gente y al tiempo que yo estuve de dirigente de la Grandes Ligas, pues pudimos construir cinco estadios y un centro educativo allá en el Ingenio Consuelo, que es público para la comunidad, donde operan todas las pequeñas ligas, donde podemos educar a la gente mayor que no tuvo la oportunidad de alfabetizarse. Y también hacemos que los muchachos puedan ir allá y hacer sus tareas. No le permitimos que practiquen hasta que no tengan toda su tarea hecha. O sea, es algo que yo le dije a la comunidad mía que en realidad yo no podía andar en la calle regalándole 100 dólares a todo el que me pase por el lado. Primero, porque no lo tengo, se acaban. Y segundo, porque eso no le iba a durar mucho. Entonces, yo prefería hacer un impacto positivo en la juventud. ¿La edad de estos muchachos? Eso oscila desde los seis años hasta los 15. Porque nosotros, aparte de tener una liga de béisbol que opera ahí, nosotros también ayudamos al vólibol, ayudamos al softball femenino, porque en realidad no solamente son los niños, sino también son las niñas. Y un sinnúmero de cosas. Llevamos a la Reina del Caribe, el equipo de vólibol de Dominicana, de vez en cuando a darle clínica a ellos, a baloncetistas de la selección nacional. O sea, algo en la comunidad de que los muchachos vean que, aunque ellos están ahí en un bateo, en un pueblito, que sí, que hay gente que piensa en ellos y que ellos puedan ser algún día como esas personas que van a ayudarles. ¿Crees que saldrá algún Grandes Ligas de esos muchachos que tienes? Sí, hay algunos ya que han firmado. Yo no tengo una academia, no es una academia, es simplemente una pequeña liga y después de ahí cuando los muchachos... Pero si tú los ves que ellos son buenos en el deporte, ¿le das el apoyo necesario para que sigan más para arriba? Oh, sí, no. La liga nosotros la apoyamos completamente. Esos muchachos juegan ahí sin saber de dónde salen los bates, las bolas, los uniformes. Nosotros proveemos todo eso. Lo que pasa es que los entrenadores allá en Dominicana, los que trabajan por negocio, tan pronto uno de los muchachos míos se ve bien, pues se lo llevan a entrenarlo. Y como yo no estoy en negocio, nosotros no tenemos negocio, pues nosotros lo dejamos que sigan y que firmen su contrato profesional. ¿Como cuántos muchachos tienes en total? Tengo alrededor de 180, 190. Son siete equipos. Son siete equipos, pero aparte de los siete equipos que nosotros tenemos, la Liga Maníacta, también operan tres o cuatro ligas en el mismo complejo, porque el acuerdo que yo hice con el gobierno y con el entonces encargado de deporte, Felipe J. Payano, era que yo iba a construir eso ahí, pero para el público. O sea, que no iba a ser privatización ni solamente para mi liga, sino para todo el público en general. ¿Tienes ayuda de los peloteros? En realidad, no. La mayoría de las cosas las hemos hecho entre nosotros y la fanaticada que me ayudaba cuando yo dirigía en Grandes Ligas y me ha ayudado un poco Alfredo Griffin, que también es de mi propio, del mismo pueblo. Alfredo me ha ayudado y nosotros, pues, obviamente, al ser de la misma comunidad, yo nombré el centro educativo, una parte lo nombré con el nombre de Alfredo, ya que las construcciones las he basado en nombrar a los mejores peloteros que salieron de nuestra comunidad. Un estadio se llama Sammy Sosa, otro estadio se llama Ricardo Carti, otro estadio se llama Julio César Franco, un estadio se llama Jesús Pepe Fría y, pues, el centro educativo se llama Alfredo Griffin. Y, tú sabes, son gente que en realidad pusieron en alto el nombre de nuestro país y de mi comunidad. Yo sé que tú fundaste la fundación, pero visitas a los muchachos, ¿cómo te digo? Si a ti te ven regularmente, ellos te cogen más amor y te aprecian más. ¿Tú haces eso? ¿Lo ves regularmente? Lo veo no con la regularidad que yo quisiera, y que mi trabajo no me lo permite, porque yo trabajo aquí ocho meses en la pelota de Grandes Ligas, dos meses de entrenamiento más la temporada. Pero en la pelota invernal, cuando voy allá, que me paso cuatro meses en Dominicana, paso tiempo con ellos, porque todos los días libres voy a ver a mis padres y la fundación está donde viven mis padres. ¿Y ves el agradecimiento? Sí, especialmente de los padres y de los niños. A veces los muchachos, como no me ven tan a menudo, me conocen más por televisión o por los periódicos y se sienten muy contentos cuando yo los visito. Por eso pienso que sería apropiado que los visitaran más a menudo, pero el trabajo no me lo permite. ¿Algo que te ha impactado de alguno de ellos? Todos los muchachos que has tenido, algo que te ha dicho, wow, gracias a Dios yo hice esta fundación. Sí, una muchacha que jugaba softball, que estaba indocumentada, era haitiana y era muy buena jugadora de softball, y no tenía los recursos para normalizarse, hacer sus papeles y cosas así. Y por medio de la fundación nosotros la ayudamos con eso y también la ayudamos a hacer un curso técnico, porque nosotros también damos beca en cursos técnicos para ayudarlo a que consigan trabajo. Y la muchacha normalizó su situación, tú sabes, en República Dominicana, todos sabemos lo difícil que es hoy en día. Y eso me impactó, porque era una muchacha muy buena, que era muy buena jugadora, pero en realidad su situación, su estatus estaba indecidido. Bueno, Manny, muchas gracias por la entrevista y te deseo mucho éxito. Y yo sé que esos muchachos, bueno, y si salen peloteros, imagínate tú cuánto agradecimiento te irán a tener. Sí, ya tenemos un par de ellos que han firmado y están en la Liga Menor y ellos agradecen lo que se hizo en la Liga por ellos y nosotros les deseamos lo mejor para que puedan ayudar a su familia. Bueno, muchas gracias. Éxito. Gracias a ti, Aviv.